Dios le bendiga a todos de manera súper especial. Gracias por mantenerse en sintonía siempre con nosotros. Gracias por preferirnos, por compartir estos contenidos y por siempre dejar sus nombres en los comentarios, por siempre brindarnos su apoyo. Les invito a aquellos que no se han suscrito, que se suscriban, activen las notificaciones, se den me gusta y compartan para que Dios nos siga ayudando a seguir creciendo y mediante el esfuerzo de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar de un tema en general para todo pelotero, no solamente para los pitchers, sino en completo para los peloteros. Vamos a hablar acerca de por qué es importante que los peloteros calienten bien antes de ejercer su función dentro del terreno. Cuando hablo de ejercer su función, ya sea parando, corriendo, tirando, cualquiera, cualquier función que el pelotero realice o bateando o todo lo que vaya a hacer. Quédate hasta el final del vídeo para que sepas por qué un pelotero debe calentar bien antes de ejercer cualquier función dentro del terreno. Y antes de te quiero hacer una pregunta, con respecto a tu parecer, ¿por qué crees tú que un pelotero debe calentar bien antes de aparar? Deja tu opinión en los comentarios acerca de qué tú piensas, de por qué un pelotero debe calentar bien antes de ejercer cualquier función dentro del terreno. Cada pelotero tiene un método distinto de calentamiento. Antes de entrar en sí al tema, quiero desplazarle los diversos métodos de calentamiento. Hay peloteros que calientan corriendo, otros calientan estrechándose, otros hacen sprint. Pero con respeto a mi experiencia, yo le voy a contar la secuencia correcta en que un pelotero debe calentar. Esta es la secuencia que yo aplico acá, pero cada cual tiene su secuencia y se la respeto. Lo primordial es oral. Luego de que esté ahora, proceda a correr. Si es pitcher, dé por lo menos de diez puertas en adelante, de diez a veinte vueltas. Si es pateador, puede dar de cinco a diez puertas. Luego de que corrió, proceda a hacer sprint para soltar bien sus piernas, para abraciar bien. Y luego de que haga los sprints, proceda a estrechar bien sus músculos de diversas maneras. Otros se tiran al suelo, ponen a alguien que lo empuje para adelante y hacer diversas cosas para sentirse ya bien caliente, sentirse bien estrechado. Luego de que usted haga eso, si es pitcher, proceda a soltar su brazo al paso, no duro. Hay muchos que de inmediato empiezan lanzando duro y a veces sienten ciertas contracciones. Empieza suave y a medida de que ya vaya calentando, le va poniendo poco a poco para que su músculo ya se vaya adaptando al movimiento que usted va a efectuar. Por otra parte, si usted es pateador y va a batear en una malla, empiece bateando suave y luego va aumentando el ritmo. Esas son recomendaciones que yo le doy, pero no sé qué recomendaciones le va a dar su manager. Usted debe de escuchar las recomendaciones del manager siempre y cuando sean buenas, porque no todas las recomendaciones son buenas. Luego de que usted haga lo que ya le dije, usted comparativamente ya tiene un cuerpo caliente, ya esté estrechado, puede ejercer todas sus funciones con confianza porque ya calentó bien. Es importante que usted siempre siga un orden de calentamiento para evitar cualquier lesión porque las lesiones atrasan en cierto punto a los peloteros. Hasta aquí fue este video. Espero que les haya gustado. Suscríbase, activa las notificaciones, tenés me gusta y comparta y siempre confíe en Dios. Tenga fe en él, tenga paciencia, espere su resultado tranquilo porque los que confían en Jehová no serán avergonzados y usted también tiene que trabajar para que las cosas se den porque Dios nos lo hará todo. Él, sino que también nosotros debemos de ponerte de otra parte para ver el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios te bendiga.